La rana dorada es considerada todo un símbolo para Paramá. Desgraciadamente, la contaminación, la destrucción de su hábitat y la infección causada por un hongo tienen a este anfibio al borde de la desaparición. Gobierno y organizaciones no gubernamentales trabajan conjuntamente para salvar a esta hermosa rana de colores únicos que vive una situación difícil, pues ya se le considera extinta en su hábitat natural. Los exhorto a que celebren, a que investiguen, a que lean y se informen acerca de cuál es la situación que están viviendo los anfibios. Se estima que el 80% de la población de esta especie morirá en un plazo de 10 años. El mensaje es que la gente sepa que hay este día especial, y hay este día especial no solo porque la rana dorada representa un ícono para nuestra cultura, sino también que los animales están en peligro. Los científicos están en una carrera contra el tiempo para atacar el hongo y asegurarse de que el croar de esta apreciada rana dorada no se convierta en una cosa del pasado. TBCN, Lucio García Estrada.